Como una expresión de cariño hacia la Virgen de Guadalupe, sacerdotes, seminaristas y empleados de las diferentes parroquias realizaron su tradicional peregrinación, cuyo mensaje este año será el de fraternidad y unidad. El obispo de la ciudad, José Guadalupe Galván Galindo, quien encabezó el contingente, recordó que hace dos años la principal intención de esta muestra de fe fue el exigir un alto a la violencia, por lo que también portaron una playera con consignas de ya basta. Este año el clima fue diferente. Tenemos resultados positivos, no podemos decir que ya el problema está resuelto totalmente, pero los cambios son evidentes, por lo tanto tenemos que seguir haciendo esfuerzos, cooperar todos.